Muchas gracias por venir y bueno, esto nació una noche, como tenía que nacer, en una noche primaria, en la campana del ramo, que estaban, como he visto, en el amigo Mariano, sentados en una mesa, tomando a la fresca, en el 20 de junio del 1920, después de una fecha de lluvia, en el pasado de mirar, y bueno, pues aquí, preparó la mitad de vista de las compañeras y de todas esas aventuras que pasaron, y bueno, yo dije, pero esto, a ver, esto como aquí se puede, además que yo creo que estamos un poco manteniendo, porque nadie había contado esas historias que nosotros escuchábamos, por los varios y tal, y por supuesto, reivindicar ese legado de no tienes, y de no respirar. Bueno, no necesitas, tenemos que levantarnos a los primeros ochenta, y claro, esto no creo que la ciudad de Salamosa era muy, y fue una lucha, los rockers que había, si se veían con los dupes por acá, y se preguntaban, mira tú, tú te compraste la ropa, y como a veces lo estaba preciosa, es que cuando en una casera, y me ha tirado una chupa, a mí, uno de los pares, y le prendían al barman, que le pusiera la cita, porque nadie pensaba, música no cabir, y no un trabajo, y si fueron, hacer ese estilo, fueron, eso, considerados, una de las más prioridades, no cabir en España. Y cuando hablamos más burras, esto, lo hemos hablado bastante, o lo he hablado bastante con los números que lo necesitábamos, hay que llevar uno, en esa esquina. En el pionerismo, hay que resaltar, digamos, un lenguaje, como un estilo de lado hispano, con raíces de lo popular, y así se ve en muchas de sus composiciones, pues que, tanto lo que suena a tango, o a letra, como a copla, o incluso, hay alguna rumba, también, pues, ya os he escuchado unas ocho mitos ya los chichos en la forma vieja, y, es decir, es que nunca fueron, resulta que hubiera un estilo, pues nunca quisieron seguirse con el estilo concreto. Y, bueno, en eso, en esa búsqueda de la raíz de lo popular, y de una voz de un grupo de conversaciones en español, y que hablaban de esos temas, pues yo creo que sí, bueno, yo le digo. ¿Se determinan los espectadores de la corralana, para la tierra de las personas, de las personas, de las personas? Sí, bueno, el primer y el tercer grupo, indicado por la operación de la corralana, se llama el Edmoukari, ¿no? Le está nombrando a la Tierra y le está nombrando a uno de nuestros tótemis, o de los símbolos más hermosos de nuestra tierra de Aguamesa, ¿no? Ellos estaban jugando, siempre, con la misa actualidad, de Estados Unidos y de Alemán, y, bueno, en el material de estos Jim Steele, ¿no? Este es el Edmoukari, no diría Kazan, pero estos están en el Moncayo, ¿no? Y, bueno, yo creo que además en ese disco, pues ahí está dando la declaración de 15-10, o empieza con una declaración de 15-10, que es maldita, se ha disuelto. O cuando te escuchas un grupo de rock, tanto, te tienes un cerco y un cerco dentro del paparazzi, y, bueno, que, que, que pasa, ¿no? Entonces, es como un lenguaje muy reconocible, muy familiar, porque aquí en Zaragoza, por ejemplo, todo el mundo, yo, es lo que he visto, o la gente que yo recuerdo de Zaragoza, casi todos en el mundo tienen uno o dos pueblos. Y entonces, casi todos han visto a sus abuelos o mis abuelos, con un cerrado y los colegios, las latinas... Entonces, es un lenguaje que no lo fijes, pero yo creo que eso fue algo de sus secretos, ¿no? un planzamiento que se hace tan... tan familiar para todos. Que, por no hablar de... de los pueblos... para los que pasábamos regalos en el pueblo, pues también es un territorio, y soñado, ¿no? O... vívido, ¿no? en la memoria. Yo, también me presentaría a que después, que nuestros considerores no perdieron esa voz. incluso con un puerto compromiso en el aso que habla de la despopulación entre el hombre que se queda en el pueblo para que en la montaña está explicando los pilipeos que dice un diseñador de tu tierra y el ciego es un confín una política y de morar la tierra un aramón es un aramón es un aramón intelectual también se ha hecho un poco ¿cuántas veces por el que digo en el ex? vamos, no sé cómo lo habréis dicho vosotros esto puede dar a tomar mucho debate pero ahora no pues, es verdad más que una inspección de que una caja masa de defecto sí y por ver es el preferente no nada de directo no es un directo pues arrebatador es decir Mauricio tenía un carril más encima del escenario y fuera del escenario también transportaba el escenario o sea, había mucha información tú mirabas un audicio y que había mucha información sin que estuviera contando y ahora en el escenario pues se lo tira la gente del bolsillo y y el director de la de la de las cosas era preparador y y están llegando mensajes estos días de gente de toda España interesándose por el libro pero también por recibirles que vaya conciertazo que yo quiero ver una boluña actitud la boluña pero no aquí están ya he visto todos los porciertos un ariso no sé cómo era la familia pero aquí la persona sigue recordando los directos seguramente eran más de 35 años serían en el año 87 60 años o así pero bueno los 35 años después evidentemente que se están recordando ese concierto de un grupo de zaragoza que pone un nariz para que cuatro bajeros con el ritmo el libro es que ha hecho bien la lectura de Madrid la salud lo que llevamos a la ley que en la final lo que le ha dado es que no se podía ver si es que no está bueno bueno después de esa con la experiencia elaboraron una una maqueta con el fin de poder intentar en Madrid que ahora se fijase en Madrid y en las semanas también con Antonio Santos un producto de la iglesia de Zaragoza y consiguió de esa maqueta para Marquine porque Marquine es uno de los poques de la producción discográfica en España escudidos de los grupos muy famosos que se comportaría en el libro y bueno yo creo que ahí sufrieron un poco la pirámide de Zaragoza los productores maravillosos falta que intentar arreglarlos a un territorio que ellos sonoro que ellos nunca pretendieron de la área por ejemplo es una canción que siquiera fue autor también sopeña que la defiende porque es que no no tenía no sonaba más después de eso el disco con ella también están un llores pero surgieron una pequeña crisis de identidad con el primer disco en Madrid no ha sido en este punto donde ya había entrado en su grupo y lo produjo Tony Luz pues hubo casi se reconoce más o votó más piedras que es un disco más roqueo son los más subredinos pero bueno lo que pasó en Madrid pues que muchos de sus fans con la gente que les había seguido hasta el 14 en este país nuestro tan de blanco o negro tan maniqueo cuando uno está escuchando un grupo que hacía un estilo y de repente reconoce una cosa pues tan diferente a todos los temas y digo pero esto es de que van y eso puede ser que acabo de patrita si me ves si me pasa si me gusta pero bueno hoy en día yo creo que la última tradición tiene cinco de las diez mejores canciones del grupo o casi seguro o sea que el disco a pesar de ser irregular ha mantenido porque también son un grupo de grabaciones son un grupo de almas y eso es lo que hace el grupo para el duro entonces claro si le dices antes del disco hay que tener un disco que además sea regular sea homogéneo uno de los capítulos del libro se llama directiva liberal sur y se dirá algo así que es arte de referencia cuando alicia de nar empieza a dejarse de una manera de la principal de la de la de la de la la de la de la si si exacto bueno Y ahora, como hicieron, paulatinamente, comenzó a volverse a la ciudad argentina y a la cultura argentina, hasta que ahora, pues, perder un poco la, no sé, la dilución de Puerto Carrocas, ¿no? Entonces, bueno, también coincidió en una etapa de, tal vez, dejar un poco atrás y buscar esa salida. Y bueno, ayer era auténtico, él no podía hacer nada para que no me gustase. Entonces, sí, tú, claro, tú. Bueno, y para acabar esta pequeña charla, pues, luego hablaremos con los integrantes. Entonces, ¿qué tenía más, más frías o cuáles? ¿Qué tenía más frías? Para que no se hable en su trabajo. Un concierto en la zona, pero lo que creo que, de repente, me cambié hasta la zona. Espera, es que es para que no lo sabe. Es decir, que la única que hay que hacer que yo tenía más frías, me hace unos ocho años, en el caso de España de la zona. Después de ser mi padre, que siempre tenía un concierto de más frías y te robó. Entonces, yo tengo en el recuerdo, pues sí que estoy seguro de que ahí algo ya me quedó. Y la media está ahí. Pues eso, la autenticidad, la verdad, la falta de ínfugas, se la... Es una pregunta en realidad. Compadrear los cantantes con la empresa, con los más media, con los managers y los productores aquí en el nacional, un poco eso. Era una de sus señales de identidad. Que... Que se dirían irse a jugar al parche y no a contar... Tontos en fiesta de cantantes. ¿No tienes que ser yo? Entonces, esa autenticidad, pues... 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 Es también un poco el recorrido de una banda que... Que jugaba en segunda y que de repente subía una pequera, pero... Que delante de los senoramos, lo que debíamos buscar es así, me dijo, ahora. De repente he buscado las dos de cinco... Y se ha trabajado en... Y me ha habían quedado en Instagram. Y bueno, sí, eso fue. Eso fue... Esa ética que tiene algún poco, esa verdad y esa honestidad. Eso es lo que me ha llevado a mí a... a comentarles de Javier. Bueno, aquí digo a Marcos, el líder de la banda de Arquero, Mariano Ballesteros, y Mariano Ballesteros, y Víctor Jiménez, más que la comunidad no hubiera existido. Me gustaría que os haya gustado, como ya sabéis, y me gustaría que os subiera para charlar el foco y el productor de los dos. Así que, agradecemos. Gracias. ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos así? Bueno, vale, ya no estamos así, de que se entienda el acto. El pibre crea el último escárpito del libro, y viene el libro que como eso que acabo de decir. Tuvieron miedo a la hipocresía, a la responsabilidad, a la presión de la libertad individua el problema de éxito. Más vivas no mentían nunca. Preferían agarrarse a jugar al pachís que quedarse y aguantar idiotas y tristas de cantantes. El día de Rocopó, el programa musical que hemos visto en la primera cadena de televisión española, cuando más me ha quedado saber que es alguien, Mauricio cantó de esos dulces como la piel con una camisa reída por fuera del condado. No quiero triunfar. No importa el color sino lo que hay dentro. Otro día que compré mi traje violeta de cuadros y pasearé por el centro de mi barrio o del barrio de Corrientes. Si triunfo, nos van a poner un jodido coñar y una jorrea. Paso. Y si ahora nos paga un kilo como Ibercaja aquel año, pues filamos tranquilamente porque nos cuesta el dinero, pero jamás renunciaremos a nuestra esencia de voleva, voz ronca y aspecto de braqueros resacrosos. Un grupo maldito o un grupo sincero. Una banda de forajidos o de amigos de sangre. Ante todo, era directo, espontáneo, nunca hubo máscaras ni personajes inventados de esos que se comían las personas. Ante todo, canciones y frescura, descargo y reglidio. Todo eso se había agarrado al asfalto durante miles de kilómetros de la carretera. Pero costumero, se lo reismagó, comercialmente y una ruina. No se aprovecharon de la justicia jamás, pero se adaptaron de la deía. La única ventabilidad que obtuvieron fue la trascendencia y para ayudar a ellos y por este relato que verá la luz para el 31 años después de aquella tarde en el escaparate en que Paulízo quedó conectado de la gente de la guardia y de él. Y treinta años después del último concierto. Sirva este libro para recoger los recuerdos y honrar a una banda holista y dice un poco más antes de que la memoria de sus protagonistas vimos tierra, lustre y muda y el desierto. El cerdo ya está corto, los conejos pariento, la vaca con ternerillos y el primero en la fresquera, amedrentar. ¡Gracias! 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 Vamos a la gestión de ese tema cuando lo llaman y dicen ¿A ti que me cuentas? Es un puto libro. No lo quieras. Me dejan igual. Les voy a hablar de si es lo que ha ocurrido. La soledad es el tío. El libro me gusta mucho la reproducción. ¿Cómo te ha encontrado los actores de tíos de éxito con los confiesos o los mismos? Como si fuera el teoría o la desimportación. Un poco adquirimos ese ensayo. Muy importancia. En realidad siempre. Estás a gusto. Estás a gusto. Tienes que pasar muy bien. Y si nosotras creas importancia. Pero bueno. No sé. ¿Cómo va a pasar con la historia también con el resto? Está muy bien. No tiene nada que ver con la reproducción. No sé cómo. No sé cómo va a pasar con tiempo. En la local. Haciendo emociones. Los gozábamos. Los disfrutábamos. Los ganamos. Y ya está. No me entienden. Lo que más. Es que no sé qué decir. Lo que más ha sido la portada. Que cuente más poxicas. Con una foto. Con una foto. Con una foto. Con una foto. Se cuentan en el libro. Él era el primer productor. Pero hemos vivido cosas. Bueno. Cosas increíbles. Es a mí. Pues si creo que mejor. No voy a montar aquí. Porque hay que pensar allá donde. Adelante. No sé. Bueno. Bueno. No sé cómo. La señora mamana. Se ha robado. Algo más. Sí. Bueno. Yo me he visto de contar. Y es la de. Las aboradas civiles. Los patroches. y uno de ellos es Juan Nostra, y os ha quedado el año. Si, bueno, eso fue precedido, es que primero, cuando llegué a Caratayno, con los pedidos, y con un 12.000 horas, y sería una persona que se viene muy grande, y si su hijo también ha venido con los pedidos, y sería un nuevo momento, y entonces, cuando llegué a la respuesta, estaba teniendo la tal diferencia. No, 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 no. Pero en fin, esa pudpresa de focos, como el conductor, pues, daba pego. A las demás también, no, 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 no. Entonces, pues, primero, un segundo, un segundo, un segundo. Y al final, después de, venga, ser una palabra por ahí, no, 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 no. Seguimos adelante y en la luna, en la luna, bueno, seguro para lo decidir. Si os vuelven a parar, no digáis que os hemos dejado ir porque están borrachos. Tengo una playa con un manazo desde abajo, dentro de la vaso que viene en dirección contraída, como prohibida. Vale, sí, sí, de esas cosas es muy importante. Si no, no, ya pensábamos que no nos tocaba a la gente. ¡Uy, pero más tira! Pues, sí, se nos ha dado una actitud. Una cosa que no había dicho antes. Se nos ha dado cuenta de que ahora no pasó. Si, claro. Claro, claro. No había círculo. y 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 Carlos Estella, Javier Macipe, Manuel Real, Roberto Blasco, Vicente Martí, Miguel Ángel Ortiz, Matías Univé, Gonzalo de la Gilea, José Rosilla, Juan Carlos Garza, Juanjo Panamá, Miguel Pena, Antón Castor, Javier Barrello, Jaime González, Enrique Alba, Uti Veritas, Sam Tejeo, José Antonio Unión, Francho Agás, Mariana Casanova, Fernando Font, Nelson Raíz, Jesús Caso Gares, Marcelo Tequisme, Pedro Albrego, Juan Suárez, Juanjo Casas Novas, Toco Cristóbal, Oscar Norias, Ana General, Marcos Ramoza, Jaime Lapeña, Fernando Requeñer, José Manuel Láida, Rafa Domínguez, Manuel Martín, Constancio Donbáis, Julio Martínez y Edi Sebastián. Os incremento el archivo fotográfico. Javier Nacaterquez, Pablo Sinón, Blas and Corporation, Fernando Rojano, Jesús Maria Muñoz, Jadeno, Antonio Ytauzsé, José María Ballestín del inherent archivo francofantivo. Andrés García, Rosén Felipe, Ingen Miller y a todos los los fallives de estado personalmente con sus archivos personales. por actitud inmensa gran Alberto Calvo por la obra inédita y su historia enseñada a través ayudas a soñar con sus ilustraciones y a José Antonio Navarqueta que desde el cielo nos deja leer su letra también inédita gracias a Manuel Marquilloturales mi padre, maestro puntilloso de la vieja escuela que difícilmente se le sepa un artículo o una coma colocada donde no corresponde cuya lectura magistral no ha sido de la memoria gracias a mis compañeros, mi amada Juntami Verna por la comprensión y la confidencia sobre todo a partir del infinito de nuestro hijo el infinito de los tiempos que he necesitado para poder dedicarme a este peligroso arte de la escritura y desde su experiencia en el mundo delito y al compromiso de diseño y lamentación que he realizado de este libro y gracias a ti, Mauricio porque los tres años después de irte siguen viviendo en el recuerdo y en el corazón de tanta gente que te quiere y te domina porque que desea con calidad y nos envíe recorrando a nuestros seres queridos gracias aplausos 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 Gracias.